Los días aburridos no existen en la sala de emergencias animal de la doctora K. El día a día de la clínica que salva las vidas más exóticas no para. Porque cuando se trata de animales exóticos, todos los días hay nuevas sorpresas. Doctora K. Animales exóticos. Nueva temporada. Estreno. Martes 2 de mayo en Nat Geo Wild. ¡Gracias!